La programación oficial de la Feria de las Flores contiene una variada y nutrida agenda con actividades de ingreso libre para toda la familia. Algunos tradicionales eventos regresan para este año, como lo son el concierto inaugural en el Obelisco, que tendrá lugar el 2 de agosto, el Parque Cultural Nocturno en Plaza Gardel, que irá del 4 al 8 de agosto, seis calles de los artistas en diferentes puntos de la ciudad del 2 al 11 de agosto, los tradicionales tablados que estarán en cinco comunas y los cinco corregimientos a lo largo de toda la feria, zona que suena en el Parque Norte el 2 y 11 de agosto y uno de los espacios más especiales de la feria por tradición, las plazas de las flores. Este año vuelven las plazas de las flores a Medellín, las plazas de las flores son ese espacio donde se reúne toda la oferta de la feria de las flores durante todos los días. ¿Qué quiere decir que se reúne la oferta de la feria de las flores? En una plaza de flores hay silleteros haciendo las silletas, silletas armadas, hay trovadores, hay autos clásicos, hay chivas, hay oferta artística desde humoristas hasta cantantes y grandes orquestas, también hay artesanos, hay mercados campesinos y hay una cantidad de actividades que permiten que las personas que vayan a estas plazas de flores puedan vivir y puedan sentir todo lo que ocurre durante diez días en la feria de las flores. Este año serán cinco a las plazas de las flores, conservando las tres ubicaciones que por tradición se realizaban como lo son Ciudad del Río, Aeroparque Juan Pablo II y Parque Norte, pero adicional se estrenan dos nuevos puntos, Parques del Río y Cancha de Miraflores en el sector de Buenos Aires. Esto garantizará que todos los medellinenses tengan cerca un gran evento de la feria para disfrutar.